¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ha tenido buen comienzo. Tiene buenas imágenes. Maldición. Olvidé darle esto. Bueno... Se nota que le gusta la música. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos. ¿Papá? Mira la que maja esta niña. ¿Será bueno? ¿Será que tiene subtítulos esto de acá? Ah, no. Está arriba. Ah, bueno. Ah, salía de volumen. Ah, salía de volumen. ¿Estás aquí? Está conectado de alguna manera a la epidemia a nivel nacional. ¿Dónde los estás? Recibimos informes que demuestran que las víctimas de la infección muestran un aumento de resistividad. ¿Infección? ¿Cómo pueden ver? Hay una promoción aquí detrás. ¡Venga de aquí ahora! Oh. ¿Qué es eso? Oh, what the fuck? Parece que estamos en una guerra. ¿Papá? ¿Infección de qué? ¿Zombies? Bueno. Al parecer, aquí nuestra... Bueno. ¡Papá! Vamos a... Había una pequeña explosión. ¿Qué sucede? Bueno, yo también quiero saber qué sucede. Oh, creo que nos hemos saltado un... Sara, ¿estás bien? Sí. ¿Ha entrado alguien? No, ¿quién trataría de entrar? ¡No te acerques a las puertas! ¡Quédate ahí atrás! Papá, me estás asustando. ¿Qué sucede? Son los Cooper. Algo no está bien. Creo que están enfermos. Ah. Vamos, vamos a dejarlos aquí. Voy a tener que volverlo a hacer lo inormal. ¡Jimmy! ¡Papá! Ven aquí, ven aquí. ¡Jimmy! Está bien. ¡Jimmy, ven hacia atrás! ¡Jimmy, te lo ha abierto! ¡Los míos! ¡No! ¡Vete! 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 ¡No puedo verte, hijo! Le... Le disparaste. Solo. Lo vi hasta mañana. Escúchame. Algo muy malo sucede. Debemos salir de aquí, ¿me entiendes? Sí. ¡Tommy, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Tomy, ¿quién es Tomy? ¿Dónde demonios has estado? ¿Tienes idea de lo que está sucediendo? Tengo una idea. Dios. ¡Mientras estás lleno de sangre! No es mía, solo salgamos aquí. Dicen que la mitad de la ciudad enlojeció. Podemos irnos, por favor. Una clase de paráctico o algo así. ¿Decirme qué sucedió? Después. Ahí, Sara. ¿Cómo estás, cariño? Estoy bien. ¿Podemos oír que hay en la radio? Sí, seguro. Gracias. Sin teléfonos en lugar. Sin radio. Sí, vamos muy bien. El reportero no paraba de hablar. Dijeron hacia dónde. El ejército bloquea la autopista. No hay forma de llegar a Travis Camp. No significa que hay que alargarse. Por tomarlas a 61. Llevamos. ¿Dijeron cuántos están muertos? Probablemente muchos. Encontré a una familia, todos arruñados en casa. Sí. Bueno. Para esta temporada de pandemia, un Dallas of Us. Creo que es el mejor juego. En principio decían que era solo la zona sur. Ahora mencionan la costa este, la costa oeste. Dios santo. La granja de Luis. Espero que sea maldito allá, Sara. Seguro que sí. ¿Estamos enfermos? No, no, perdón. ¿Cómo lo sabes? Dicen que es solo la gente en la ciudad. Estamos bien. ¿Jimmy no trabajaba en la ciudad? Así es, trabajaba en la ciudad. Estamos bien. Confía en él. Bien. Veamos qué necesidad. ¿Qué diablos crees que hace? Se sigue conduciendo. Nosotros también. Pero tenemos espacio. Sigue conduciendo todo. No has visto lo que yo vi. Alguien más pasará por aquí. Deberíamos hablarlo, señor. ¡Guau! ¡Guau! Dios. Dios. ¿Qué diablos sucedió? ¿Qué diablos sucedió? ¿Viste eso? Sí, lo vi. Demonios. ¡Gira aquí! ¡Gira aquí! Vamos, gente. Muévanse. ¿De qué están huyendo? Eso trato. No podemos quedarnos aquí. ¡No puedo atravesarnos todos! ¡Detrocede, entonces! ¡Están detrás de mí! ¡Allí, allí, allí! ¡Aguanta! ¡Ve! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh! ¿Papi? ¡Hey! ¡Hey! ¡Atrás, cariño! ¡No trazas! Ya queda el choque. ¡Corran! ¡No hemos dejado por un lado! ¡No me chico! ¡No! ¡Oh! ¡Papá! Estoy aquí, cielo. Estoy aquí. Dame la mano, Manny. ¿Cómo ha conseguido un ladrillo? No sé. ¿Qué pasa? Me duele la pierna. Me duele mucho. Tendremos que correr. Mantennos a salvo. ¡Vamos, cielo! ¡Sujétate fuerte! ¡Qué! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Yo! ¡Solo mantén los ojos cerrados, cielo! ¡Sigue corriendo! ¡Te sigo, te sigo, te sigo! ¡No mire, Sara! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Oiga! ¡Déjeme correr! ¡Ay, no! ¡No mire! ¡No mire! ¡Son demasiados! ¡Por aquí! ¡Por el callejón! Mira, por el callejón. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Está muerto! Bueno, después de un balazo en la cabeza. Es lo que coquete muerto, amigo. ¡Busca una salida! ¡Vamos! ¡John! ¡Muévete! ¡Ve a la autopista! ¡Ve! ¡Tú tienes a Sara! ¡Tú regalas rápido! ¡Y a Tommy! ¡Te veré allí! ¡Rápido! Ya sabemos ya. Sara, Tommy. Ya acaso llegamos. Ah, es el puente. Tenemos que ir al puente. Vamos, ahorita. Ya falta poco. ¡Corre, corre, corre! ¡No te detengas! ¡Uy! ¡Ya falta poco! Está bien, cielo. Estamos a salvo. ¡Hey! Necesitamos ayuda, por favor. Es mi hija. Creo que su pierna está rota. ¡Alto ahí! No estamos enfermos. Hay un par de civiles en el perímetro exterior. Solicito instrucciones. Papi, ¿qué sucederá con el tío Tomo? Te pondremos a salvo y volveremos por el sí. Señor, hay una niña. Pero... Sí, sí. Escucha, amigo. La hemos pasado mal. Solo necesitamos... Bien hecho, Tommy. ¡Ah, no jodas! No, no jodas, no jodas. Le dieron, ¿no? Escúchame, sé que duele, cariño. Estarás bien, cielo. Quédate conmigo. Bien, bien. Te levantaré. Lo sé, cariño. Lo sé que duele. Vamos, cielo, por favor. Lo sé, cariño. Lo sé. Cerraba. ¡Guau! No, pues... No me hagas esto, cielo. No me hagas esto, pequeña. Vamos. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, por favor. Dios. Por favor. Por favor. Por favor, no lo hagas, Dios. ¡Guau! ¿Qué tal comienzo? Por Dios santo. El número de muertes confirmadas ha superado las 200. El gobernador ha declarado un estado de emergencia. Había cientos y cientos de cuerpos cubriendo las calles. El pánico se expandió por todo el mundo, luego de un informe de la Organización Mundial de la Salud, que muestra que las últimas pruebas de vacunación han fallado. Con los burocráticos alejados del poder, por fin podemos tomar las precauciones para... Los Ángeles es la última ciudad que ha sido declarada bajo ley marcial. Todos los residentes deben reportarse a su zona de muertes. Los disturbios continúan por tercer día consecutivo y las raciones de invierno están en su punto más bajo. ¡Wow! ¡No! ¡Eso ha sido chocante! ...se han adjudicado los ataques. Su estatuto reclama el retorno de todas las ramas de gobierno. Se produjeron manifestaciones luego de la ejecución de otras seis supuestas luciérnagas. ¿Ahora no pueden unirse a nosotros? Recuerden cuando estén perdidos en la oscuridad. Ahora, busquen la luz, crean en las luciérnagas. Las luciérnagas... Me imagino que será un equipo terrorista o algo así. ¡Wow! ¿Cuántos años habrán pasado ahora? ¡Veinte! ¡Wow! ¡Veinte años! ¡Veinte! 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 ¡ Tengo noticias interesantes para ti. ¿Dónde estabas? En el distrito West End. Teníamos que hacer una entrega. Nosotros teníamos que hacer una entrega. Sí, bien. Querías estar solo, ¿recuerdas? Entonces te acepto uno. El trato se canceló y el cliente se escapó con las pastillas. ¿Es así? El trato se concretó sin problemas. Suficientes tarjetas de racionamiento para un par de meses. ¿Quieres explicar esto? Estaba volviendo a mi casa y me atacaron estos dos imbéciles, ¿sí? Me golpearon un par de veces, pero... ¡Mira, me las arreglé! Dame eso. ¿Esos idiotas siguen vivos? Qué gracioso. ¿Averiguaste quiénes eran? Sí, parece que eran unos dos nadie. No tiene importancia. Lo importante es que Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe que lo estamos buscando. Piensa que nos atrapará primero. Ese hijo de perra es inteligente. No. No lo suficiente. Sé dónde se esconde. Por supuesto que sí. El viejo depósito en el área 5. Pero no sé por cuánto tiempo. Bien, estoy listo ahora. Sí. ¿No? ¿Ahora estaría bien? Después de una pandemia total. ¿Qué tal destrucción masiva? ¿Para que el ejército esté tirado por ahí por los techos? Solo quedan unas horas antes del toque de queda. Será mejor que nos apuremos. ¿Hablas en serio? Me dieron los papeles esta mañana. Me seleccionaron para trabajos en el exterior. ¿Qué porquería? Los soldados deberían encargarse del exterior. Me aseguraré de decírselos. ¿Y tú y yo? ¿No te convocaron para esta basura? No. Sí. Seguro. ¿Joel? ¿O Joe? Bueno, nuestro personaje ahora se llama Joe. Bueno. Ya conocemos a Sara. Ya conocemos a Tommy. Mira eso. La línea de reacciones aún no se ha abierto. No debe haberme hecho otra vez. ¡Fajalos! ¡Tenemos! ¡Vamos! ¡Déjame, va! ¡Tira acá, sueño! ¡Mirá, sueño! ¡Mirá, sueño! ¡Lle da tomado! ¡Vamos! ¡Maldos en la maldita cara! ¡Hágalo! ¡Hágalo! ¡Fif! No, no tengo infección ¡Se equivoca! ¡Se equivoca! ¡Por favor! Oh, what the fuck? Tengo nuevos papeles. No deberíamos tener ninguna interferencia por ahí. Solo sigue así. Ah, ¿tengo que iría? Bueno, vamos, vamos. Déjenme verlo. Eso es. Me tomé el día libre. Voy a visitar a un amigo. Bien, pueden avanzar. Gracias. Y ya con el E1 corremos. Vamos. Miren, suficiente del camino fácil. Véndete, ¿está bien? Apreta el botón para arriba con R2. Ah, dejo... Ah, ya tengo que dejar apretado. Van a cerrar todos los puntos de control. Tendremos que rodear el exterior. Fuera de la pared. O podríamos dejar que Robert se vaya. Dímelo. Hey, Tess, ¿ves esa basura? Estuve allí. ¿Qué tal está el túnel del este? Respejado. Pase por ahí. Sin patrullas. ¿A dónde vas? Voy a visitar a Robert. ¿Tú también? ¿Quién más lo está buscando? Ah, Marlene. Ha estado haciendo preguntas. Intentando encontrarlo. Marlene. ¿Qué quieren las luciérnagas con Robert? ¿Crees que me diría? Bueno, que le dijiste. La verdad, no tengo idea dónde se oculta. Buen tipo. Ey, mandante lejos de los problemas, ¿sí? Los militares aparecerán pronto. Sí, nos vemos. Marlene está buscando a Robert. ¿Qué crees sobre eso? No me gusta. Mejor que lo encontremos antes que las luciérnagas. Bien. Somos nosotros. Vamos a ver. Las cosas están agitadas afuera. ¿Cómo está todo aquí? No, estuvo tranquilo. Sí, señales de meditación. No hay nada que repiñar. Eso es lo que me gusta oír. Yo, le ayúdame con esto. Cuídense allá, Robert. Bien. Oh, Dios, este lugar es horrible. Deben ser más cuidadosos con lo que arrojan aquí abajo. Que se haga la luz. Vamos por un acerco. Las mochilas aún están aquí. Oh, pistolita, claro. No hay mucha munición. Bueno, haz que cada tiro cuente. Una máscara. Recolector, sí. A ver. Bueno, con L2 apuntamos. Con R2 disparamos. No hay nada más que repiñar. Vamos a ver, vamos a ver. No. ¿Quieres subirme? Amiga, te subo a donde tú quieras. ¿Estás listo? Sí, señora. Bien, me toca. Oye, creo que está el esfuerzo. ¿Qué? Ten cuidado. ¿Cuándo no lo tengo? Es una pregunta contra Trump. Bueno, vamos a... Primero lo primero. Vamos a rapiñar. Vamos a ver qué es lo que encontramos aquí. No, no hay mucho que digamos. Y este es el mismo lugar. Bueno, aquí. Allá, con círculo nos abachamos. Pero mira qué tal... Pero mira qué tal... ¿Cómo ha sido tocar comido por el tiempo? Los árboles. Imagínense, después de la pandemia, 20 años después... ¿Cómo la naturaleza se vuelve a comer todo lo que el humano ha creado. No está malo. No está mal, ¿eh? Pero qué tal... No hay escalera aquí. Escalera. Tenemos que buscar una escalera. ¿Esta será esta? ¿Esta será esta? ¿La tengo? Bien, tráela. Aquí. Para colocar... Listo. Damas primero. Damas, debes estar pensando en alguien más. Todo es relativo. Por aquí. La verdad fue un buen comienzo y un mal comienzo. Disculpen, chicos. Bueno, ya sabemos qué... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, para recoger... Para rec... Mejorar las armas. Oh, está bien, está bien. Tenemos cuatro balas. Bueno, lo más posible vamos a... Retreat. Colgante luciérnaga. David Michael Vigil. 0, 0, 0, 1, 0, 2. Parece la placa de alguien. Parece la placa de alguien. Por aquí abajo. Bueno... Es el único lugar a donde ir. ¿Crees que Robertown tiene las armas? Por su bien. Mejor que sí. Mira, una vez que recuperemos la mercancía, será fácil descargarla. Hablando de mercancía, ¿cuándo es el próximo lío? Bueno, lo veremos a David en el próximo. Matildor en sus municiones segurando. Sí, siempre se parece con él. Nos tendrá ocupados por un tiempo. Un momento. Esporas. 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 Oh. No. ¿De dónde diablos vienen estas? El lugar estaba despejado. Deben provenir de alguna parte. Mantente alerta. Allí está nuestro culpable. El cuerpo no es tan viejo. Mantén las orejas y los ojos abiertos. Deberíamos poder pasar por aquí. ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí. El celoraso se cae a pedazos. Cuidado. Por aquí. Despacio. Cuidado. 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 Ayúdame. Mi máscara se rompió. No. No dejen que me convierta. Por favor. ¿Qué quieres hacer? No. Voy a pensar que se convierta. Vamos. Vamos. Primero hay que arrepiñar un poco. Porque. No. 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 Ya. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me deja sorprendido cómo es que la naturaleza se ha estado comiendo todo... ¡Suscríbete al canal! 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 Sabes que nos está esperando. Bien, eso lo hará más interesante. ¿Listo? ¿Vamos? Ahora no, Terrence. No, no, no. Ahora no. ¿Me oyes? Bien. Puedo hacer eso. No hay que enojarse por eso. Bueno, chicos. Espero les haya gustado este gran Cominsaco. Ha estado, la verdad, que ha estado un poquito impactante el comienzo. Ha estado bonito, ha estado triste. Ha estado bien baleado. Hemos quedado en shock, la verdad. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Espero que haya sido un buen comienzo de año para todo el mundo. Y ante todo, mis más sinceras disculpas por haber estado tanto tiempo... Bueno, desaparecido, la verdad. Ya saben, chicos, si les ha gustado el video, si les ha encantado, por favor, denle like, suscríbanse al canal, y nos vemos en el siguiente episodio. Dios los bendiga, chicos. Hasta luego. Yo. 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 Gracias.